¿Alguien sabe lo que es un escape room? ¿Sí? ¿Un juego de escape? ¿Os suena este concepto? Bueno, se ha hecho muy popular en España, ahí, en las grandes capitales, supongo que en Málaga también, no sé si Belén me lo puede confirmar. Bueno, yo lo voy a explicar porque es muy relevante y pertinente para poder explicar las letras hebreas. Un escape room es una sala cerrada, es un comercio, es un negocio. El negocio consiste en que tú vas con un grupo de amigos y te ofrecen vivir tres aventuras y escoges una de las tres aventuras. Una vez que está escogida la aventura, te meten en una habitación, te cierran por fuera, te cierran con llave, y dentro de la habitación te van dejando una serie de pistas para que tú encuentres la llave para poder salir de la habitación. Escape room. O juego de escape. Mi mujer, Daniela y yo, lo hicimos en Sevilla y fue divertidísimo. ¿Qué característica tiene el escape room? Que os aconsejo que lo hagáis, si tenéis oportunidad. En grupo, que además es mucho más divertido. Tiene una característica en las reglas muy interesante. Y es que tú mismo tienes que... tú mismo no, el grupo. Se supone que hay que buscar la cooperación del grupo para poder buscar la salida. O sea, que todo el objetivo es buscar la salida, quedaros con esto. Pero se te permite el comodín de la llamada. Se te permite... me parece que eran dos llamadas, ¿no? O tres, afuera. Se te permite un comodín de la llamada. ¿A dónde puedes llamar? Al controlador de la escape room. Si tienes cualquier duda, estás atascado, que no sabes por dónde tirar, tú llamas y él te da una pista, una pista fundamental. Y dice, no, mira, la siguiente pista está en tal sitio. Ayudas. Me parece que son hasta tres. Pero nosotros usamos dos, creo. Es decir, no es fácil. No es fácil. Y tienes un tiempo limitado. 60 minutos. En nuestro caso, hicimos una escape room que era de una bomba, porque era en los tiempos de la KGB, de los tiempos de los rusos contra los americanos. Fijaros, ¿no? Tampoco nos queda tan lejos, ¿no? Pero en los años 60 y así, y si no salíamos de la habitación, explotaba la bomba. O sea, había que salir. Entonces, estuvo muy divertido, muy interesante. Mi cosmovisión de la realidad es muy parecida a un escape room. O sea, para mí vivimos en un escape room. Vivimos en una realidad virtual, vivimos en una simulación, vivimos en un sueño. Incluso en la Torá se dice Yosef, halom, halom. En hebreo repite dos veces la palabra halom, que significa sueño. O sea, literalmente te dice, José soñó un sueño. ¿Y para qué me dice que soñó un sueño? Y no me dice soñó. Yo ya, si me hubiera dicho solamente soñó, ya lo entiendo bien, ¿no? Me dice, halom, halom. Soñó un sueño. La traducción. Pero en realidad lo que te está diciendo es que vivimos en un sueño dentro de sueño. Halom, halom. Es decir, estoy soñando dentro de otros sueños. Y aquí entra a formar parte lo que yo he denominado los mitos modernos, el mito moderno que es el cine. Que gracias al cine tenemos referentes como para poder entender la realidad en la que vivimos. Por ejemplo, me refiero a la película Origen, Inception, en inglés, protagonizada por Leonardo DiCaprio, en la que se ve claramente cómo la realidad va de un sueño dentro de otro sueño, dentro de otro sueño, dentro de otro sueño. Y la historia es que tienen que ir escapando de un sueño en otro, en otro, en otro. Y no tienen certeza de cuál es el mundo real y cuál es el mundo soñado. Porque en realidad las reglas son prácticamente las mismas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo sabemos que vivimos en un escape room o una realidad virtual? Pues por los indicios. Tenemos indicios en nuestra vida cotidiana, sin estudiar nada. ¿Quién de aquí no ve constantemente en el teléfono 11-11, 22-22, 21-12, 13-13, cada vez que miramos el teléfono? ¿Quién no ve matrículas de vehículos con números repetidos o con números que son significativos para esa persona en ese momento? Por eso a mí cuando me preguntan, oye Raúl, veo constantemente el número, no sé, 28, ¿qué significa? Digo, depende del contexto de tu vida. No se puede hacer una interpretación amplia de lo que sea cualquier número que tú ves. Tiene que ver contigo. ¿Quién no ve matrículas de vehículos con números?